Así es Eduardo, bueno acaba de terminar, son las 14.50, la verdad que la jornada que más temprano ha terminado de todas estas 8 que empezaron la semana pasada y que hoy es la segunda de la semana. Desistieron de 5 testigos, al menos de los que estaban en la lista teniendo en cuenta de lo que venimos diciendo ya desde hace algunos días. Hay algunos testigos que son desistidos no porque no sea importante lo que dicen sino porque otros ya lo vienen diciendo, ya está, deja que se queda constancia de lo que ellos pueden testificar. Entonces como que no pueden agregar demasiado más a lo que ya se sabe y por eso desisten para ir acortando un poco estas jornadas. Hoy recordemos que están los padres de Fernando aquí dentro y que en un ratito nada más cuando salgan vamos a tener posibilidad de hablar con ellos y van a informar que es lo que están organizando para el próximo 18 de enero donde se va a cumplir el tercer aniversario de la muerte de Fernando posiblemente hagan algo acá en Dolores teniendo en cuenta que ese día hay jornada, acá hay audiencia y que es uno de los días más importantes también de toda la instrucción esta en la que se están tomando testigos porque ese día van a declarar algunos de los padres de los imputados y además van a declarar los dos sobreseídos, Milanesi y Guarino. Guarino que hoy mencionábamos porque en la apertura de su teléfono, en la investigación, en el análisis de los chats que él tenía también menciona el hecho de lo que pasó. Recordemos que él escribe a su novia y le dice que había sido una noche muy rara, que no tenía ganas de estar allí por Villa Gesell y le dice ella cuando le responde me enteré que mataron un pibe en Villa Gesell, no fueron ustedes, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que va a pasar más adelante. Ahora vamos a esperar a ver si vienen ya los abogados. Ahora, fíjate Carla, perdón, qué importante estos peritajes y qué importante toda esta información que se obtuvo hoy, que bueno, ahora a quienes están fuera por ahora del banquillo vamos a escucharlos desde otro lugar por esto que acabas de contar, por lo menos a uno de los dos. Sí, y recordemos que van a estar bajo juramento, no pueden mentir, lo que hoy decía burlando puede no venir alguno, esperemos que no. O sea, pueden negarse a declarar lo que tienen para decir ellos. Pueden negarse a declarar. Pueden no venir. Pueden no venir. Si vienen, tienen que declarar. Carla, hablabas de los... Si vienen, tienen que declarar directamente. Hablabas de los padres de Fernando del 18 de enero, ¿no? Ese día, no sé si ese día o al final del juicio, ellos tienen la posibilidad también de hacer una declaración, de hacer un cierre por la ley de víctimas que consigue justamente que las víctimas puedan expresarse, digamos, de lo que quieran. Pueden decir lo que les parezca, lo que sienten. ¿Eso va a pasar o no tenemos información todavía? Todavía no está confirmado que hagan uso de esa posibilidad. Sabemos y recordemos que declararon el primer día. Ellos fueron los dos que después de la presentación que se hizo acá, después de la presentación de los lineamientos, que fueron transmitidos, que fue lo único que se transmitió por streaming de estas jornadas en la primera audiencia, ellos declararon, ellos declararon como testigos, más que nada para dar un semblante de cómo era Fernando y lo que ellos vivieron, cómo se enteraron de la muerte de Fernando. Hay que ver si hacen uso después, de vuelta, de tomar la palabra, ¿no? Y hacer como una especie de balance quizá. Claro, hablarle al tribunal, ¿no? Ya están enterados de todo lo que pasó. Sí, sí, claro, hablarle al tribunal. Cuando ahí leemos, flasheamos, creo que matamos a uno. Bueno, a ver, ¿quién llegó a decir eso en relación a lo que ya había ocurrido? Y vieron, y de hecho fueron los que lo ejecutaron. Flasheamos, creo que matamos a uno. ¿Quién dijo eso? ¿O en qué celular? Blas y Nally. Ah. Recordemos, antes les mencionaba que Blas y Nally es uno de los que no fue mencionado por ninguno de los testigos estando en el lugar del hecho pegándole a Fernando o a alguno de sus amigos. Pero repito, en el ADN que encontraron debajo de las uñas de Fernando, se encontró, en la materia que encontraron debajo de las uñas de Fernando, se encontró ADN de Thompson y de Blas y Nally. Esto era lo que lo podía llegar a incriminar, a pesar de que ningún testigo lo mencionara. Pero, si mencionamos los chats de su teléfono, si Nally es uno de los que más habla de lo que pasó, si Nally se jacta, había un rubio que estaba agarrado a mi tobillo, que es obviamente alusión a Tomás de Alessandro, este amigo de Fernando que cuando declaró la semana pasada dijo, yo no pude llegar a ver quién me estaba pegando porque me le agarré de la pierna. Estaba Tomás por acá hace un ratito porque Tomás presencia a todas las audiencias y otro dato, si se quiere, de color, después de lo que pasó, Tomás toma clases de defensa personal y viene todas las audiencias con su madre y escucha. Hace un ratito cuando pasó le dije, vos no habías identificado a quién te había pegado, no, yo no sabía quién era porque me le agarré de la pierna. Sinali se incriminó en estos chats, dice, había un rubio que estaba agarrado a mi tobillo cuando él le estaba pegando. Después alguien le pregunta, 6.47 a Sinali, ¿qué onda Blas? ¿Se dieron masa? Sinali contesta, dos convulsionaron, a uno lo mandamos al hospital sin signos vitales. Minutos después de talla, le dimos murra a uno con el perto, lo recargamos, bueno, está mal escrito el textual, ¿no? Bueno, a palos, pero mal. Vinimos corriendo a casa con Tosinali, flasheamos, creo que matamos a uno. Y en el celular de Guarino, de lo que hablábamos antes de este grupo, que también tenía con otros amigos que no eran ellos, cuando él ya estaba detenido, seguían hablando. Y decía, bueno, decían, comentaban entre los integrantes de ese grupo, esto iba a pasar en cualquier momento. Y uno dice, uno de estos participantes del grupo se refirió a los sospechosos como son una banda de monitos orangutanes. Terrible. Todo lo que contás. Terrible los chats, lo que revelan los chats. Y lo que venimos escuchando, lo que ocurrió dentro del boliche, cuando salen, cuando se hablan. Bueno, ahí hay un punto donde alguien dijo que Fernando le había pegado a Thompson por una discusión dentro del boliche. Y ahí es donde lo tiene en la mira. Supuestamente lo había empujado. O lo había empujado. Y ahí es donde dice, incluso al rey, a los amigos, con ustedes no es, es con él. Y ahí es donde lo señalan a Fernando. ¿Es así, Carla? ¿Ocurrió eso? Por lo que dicen. Es así. Es así. Y además, la semana que viene, si no me confundo mal ahora las audiencias con la lista de los testigos, está citado un testigo que aparentemente no declaró en la instrucción todo esto, pero que puede aportar un video. Él estaba arriba y vio en un momento, en el momento del pogo, cómo se estaban peleando. Él miró en ese momento. Los separaron. Pero a los minutos se vuelven a agarrar. Y él lo filma. Este video lo aporta, lo filma, puede ver. Dice, vi a un chico de camisa negra que se la habían roto, de remera blanca, perdón, que se la habían roto. Ese era Fernando. Y él mismo, en una entrevista que le habían hecho ya en el 2020, había dicho, es importante que todos los que estuvieron ahí, porque había un montón de personas que estaban filmando lo que pasaba, que en vez de tomarlo a risa o como algo habitual, que puede pasar en un boliche o afuera del boliche, que aporten el testimonio que hayan tenido y que cuenten lo que pasó. Mirá la cantidad de detalles. Este chico también va a declarar. Y todo lo que nos podés contar. Volvemos en unos minutos, Carla. Gracias, muchísimas gracias. Mirá, ahí vienen los padres de Fernando. Ahí los aplaudían. Hay unos vecinos que han venido acá y una señora que vino de Buenos Aires también, que está desde ayer, que vino con la foto, con un barrijo de Fernando. Y que los aplauden cuando salen. A ver, los escuchamos. Que revela la actitud, por lo menos, que los imputados tuvieron después del crimen de su hijo. Sí, yo creo que desde el principio ellos supieron que asesinaron a mi hijo. Están todos en los chat. Sabían lo que hacía. Así que el único que no sabía el asesinato de mi hijo éramos nosotros, Graciela y yo. Creo que los imputados todos sabían. Venlo nosotros. Se vienen ahora en unos días, tal vez un día clave, ¿no? Se cumple lamentablemente un tercer año del crimen, del homicidio. ¿Cómo van a ser ustedes? ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué van a hacer ese día tan especial? Porque además empiezan a declarar ya allegados a la otra parte, familiares y los padres también de los imputados. Graciela, ¿tiene algo preparado? Sí, estamos pensando hacer algo para esa fecha que quisiera, si me da la oportunidad para leerlo, comunicado. Vamos a escuchar a Graciela que va a leer un comunicado que armó ella hoy, ahí la escuchamos. Tres años sin Fernando, queremos paz y justicia. El próximo 18 de enero realizaremos una oración interreligiosa en memoria de nuestro querido hijo. El encuentro será en el anfiteatro de la ciudad de Dolores a las 19 horas. Los invitamos a colaborar ese mismo día con una colecta solidaria acercando un alimento no perecedero o útiles escolares que serán destinados a distintas entidades. Queremos convertir el profundo dolor por la ausencia de Fernando en solidaridad y ayuda para lo demás como él querría. Esperamos contar con su presencia. Agradecemos a los que puedan venir a acompañarnos ese día de profunda tristeza para nosotros, pero cada vez más nos acercamos más a esa justicia que necesitamos por Fer para que finalmente él pueda descansar. Gracias a todos por el acompañamiento de siempre. Graciela y Silvino. Bueno, Graciela, muy emotivo, por supuesto. Y hoy, ahora nosotros todos vamos a repasar esa información, vamos a seguir convocando en nombre de ustedes. ¿Qué análisis hacen entonces de esta jornada? Como recién hablamos con Silvino, cada vez más cerca, como dice usted, ese día de justicia. Sí, cada vez estamos más cerca y cada vez también los testimonios son muy fuertes. Escuchar y enterarte que mi hijo había fallecido, ellos estaban enterados y cómo iban a festejar. Después de muertos, que se iban a juntar, que iban a llenar de vinos y flores en la playa. Es muy fuerte todo. Nosotros no pudimos participar de la parte del peritaje de los cuerpos de Fernando. Quisimos también por indicaciones de nuestro aborgado, porque es muy fuerte. Quisimos recordarlo a Fernando de Comoena y no pudimos presenciar eso, que sería muy fuerte. Y acá estamos de pie cada vez más fuerte para que se haga justicia por Fer. Aunque estemos destrozados por dentro, por afuera tratamos de estar bien. Así es, hoy se escucharon las voces de los imputados, pero en audios después de este asesinato. Y se ve a las claras, ¿qué clase de hijo tenía usted? Porque Fernando jamás hubiese hablado así de nadie. ¿Y qué clase de personas son? ¿Ustedes notaron esa cuestión? Sí, sí, sí. Escuchamos esos audios. La verdad que era muy fuerte para nosotros. Cómo festejaban, cómo se avisaban de que Fernando había caducado. Ellos ya sabían todo y fueron, no sé, cómo tenían ganas de ir a almorzar, de comer algo en McDonald's. Todo coincidía en los horarios, todo, todo es muy fuerte, es muy desgarrador para mí, para Silvino. Bueno, yo espero justicia por Fernando. Cada vez se está aclarando todo y yo creo que se va a hacer justicia por Fernando para que él también pueda descansar en paz. ¿Le pudieron ver, ustedes observaron la cara de los imputados cuando se leían estos chats? ¿Cuál era la reacción de ellos? Yo siempre observo, observo sus brazos, sus piernas, porque sé que en la mano de ellos terminaron la vida de mi hijo, de mi hijo. No presté tanta hoy. Traté de evitar lo menos posible de mirarlo porque no quiero verlo. No se puede creer lo que hicieron, pero por los testimonios, por los escuchados, realmente no son humanos. Graciela, aquí están los padres de los ocho detenidos. ¿Alguno se acercó para pedirles perdón, para pedirles disculpas, después de haber visto y escuchado tanto la audiencia de hoy? No, 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 nunca. Ya van a ser tres años de la partida de Fernando y nunca se han acercado. Igual a esta altura sería un poco ridículo ya. Graciela, ¿de dónde salen las fuerzas para poder seguir? Yo creo que el que está siempre conmigo es Fernando. Siento que en cada audiencia que participamos con Silvino, él está con nosotros. Es como si me dijera que no le abandone. Aunque sé que no lo voy a recuperar, pero quiero estar firme por él para que se haga justicia. Soy una madre sufrida y un padre sufrido, pero espero que le den la condena máxima que es perpetua, porque Fernando está en un lugar de donde nunca va a regresar. Y hoy, hoy hace tres años que Fernando partió y que nunca regresó. Hoy es el último día también, hace tres años que le di el último abrazo a mi hijo. Que él se iba a ese viaje. Que él se iba a ese viaje, que fue con los amigos a Miramar y después pasaba a Gesell, porque él había viajado con amigos, en un auto, con unos padres, y tenía el regreso de boletos, que era el 23 de enero del 2020. Nosotros lo esperábamos, porque ese día era el aniversario de nuestra boda. Pero Fernando nunca regresó. Quiero justicia por mi hijo. Graciela, el 18 va a ser una oportunidad de hacer ese grito bien fuerte, ese pedido de justicia, precisamente cuando además declaren los familiares de los imputados. ¿Ustedes van a reiterar este pedido de paz y justicia, que es el lema de la convocatoria? Sí, exactamente. Espero que la gente pueda concurrir ese día, para que todos juntos, todos unidos, en una misma palabra, digamos, justicia por Fernando. Quiero que me vengan a acompañar. Por favor, les pido, ese día va a ser un dolor, un día muy doloroso para nosotros, porque el tiempo para nosotros es como que se detuvo, quedó para siempre esa fecha, y queremos que ese día puedan venir a acompañarnos. Va a ser doloroso para nosotros, pero trataremos de convertir ese día de dolor, en amor por Fernando, y hacer lo que a él le gustaba, que era ser solidario y ayudar a lo que necesitan. Graciela, son audiencias muy duras, especialmente la de hoy, donde se han mostrado testimonios realmente crudos en los chats. ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan cada palabra, cuando ven cada relato de cada uno de los agresores? Es muy fuerte, es muy fuerte que no quiero opinar, se me pone dura la... No, no, muy fuerte, muy fuerte. Hay millones de argentinos, hay millones de personas que están del otro lado de la pantalla, que sensibilizaron con vos, con Silvino, porque representan, ¿no? A muchos argentinos y argentinas, la verdad que están apoyados, aunque no puedan venir, hay, por ejemplo, marchas que se van a hacer en Pinamán, en el Partido de la Costa, no van a poder venir, pero ¿qué mensaje le quiere dejar a la gente que desde el día uno, desde lejos, con oraciones, con mensajes, están con ustedes? Para mí, que nos sigan apoyando, que este 18, vamos a hacer eso, esa colecta, para la gente que necesita, y que nos apoye, que esto es el momento, que no nos deje solos y espero el apoyo de toda la gente. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ahí escuchábamos, la palabra de Silvino y de Graciela, muchas gracias. Y la mano, y recordando entonces, no solo... Sí, no es fácil, Carla. Muy comovedor de las palabras. Se entiendo, perfecto. Vamos a hacer una cosa, vamos directamente a la pausa y ya volvemos, ya volvemos, pausa. Pausa. ¡Gracias!